¡Suscríbete! Tienes que abrir aquí la de balón, estoy aquí y ya golpeo, tienes que mover el cuerpo. ¡Vamos! ¡Sereno! ¡Llega! ¡Toma! ¡Mueve! ¡Mueve! ¡Atento! ¡Gol! ¡Arriba! ¡Vuelve otra! ¡Rápida! ¡Gol! ¡Arriba! ¡Serense! ¡Dame! ¡Tranquilo! ¡Respira! ¡Respira! ¡Toma! ¡Respecto! ¡Sigue hecho! ¡Una mano solo quiere! ¡Bien! ¡Básica! ¡Up! ¡Bien! ¡Siga! ¡Dame! ¡Que juegue tu compañero! ¡Toma! ¡Atento! ¡Bien! 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 ¡Ahí! En vez de hacer esto, lo que hago es esto. ¡Vale! Porque como se te pase por aquí, te va para abajo. ¡Bajas esta gravedad! ¡Respira! ¡Bien! ¡Básica! ¡Up! ¡Bien! Ese balón había pedido y no me tocaba, ¿verdad? ¿Tú sabes qué has hecho? ¿Sabes qué has hecho? ¡Hacerte pequeño! ¡Hacerte pequeño! ¡En vez de! ¡Hacerte grande! ¡Bien! ¡Ven! ¡Halo! ¡ achievement! ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.